¡Hola pollitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traigo un chicle bubalú de fresa. Es que no tengo dinero ya, ya me lo acabé. Había dos por uno. Pero bueno, ya sabes, cuesta un like. ¿Ya lo dejaste? Vamos, déjalo. Ya, vientos. Ya cómete tu bubalú de fresa. Sí, y ahora sí, que comience el video. Te muero. No, mamá, aquí se puede echar uno bien super feo. Pero no, 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 no. Bueno, ya no van a tener más genial, we. Ya van a venir y le van a llevar. A ver, a ver, ¿qué? Ahí está uno. A ver, qué ruido. ¡Uy, barrió uno! ¡Sí, sí! Ahí va uno, va a seguir la pestaña. ¡Ah! ¡Tú te lo buscaste! No lo tengo grabado y no mato It was at this moment that he knew He fucked up Ayúdame 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 What the fuck Amigo 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 Amigos son amigos para siempre ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Toma, bueno, te parece que no está rara Lo voy a cambiar Ayúdame Ayúdame Ay, sin salmita Eres un grandísimo estúpido Tú puedes, tadeo Tadeo Dale con la silla siquiera No, tadeo, quítate de ahí No, quítate No mames No mames ¡Ay! J sentir Yo también Apúntele bien Opúntele bien Apúntele bien Apúntele bien Apúntele bien me quedé con las paredes vente a uno ahí está muy arriba ay, lo puse mal ok, aquí ahora voy, aquí al lado viste del lado derecho, pero acá acaso no lo viste venir?